hola a todos estamos en un nuevo vídeo vídeo que es mi cumple tío, es mi cumple, es mi cumple y me han regalado la nintendo switch, la nintendo switch y bueno esto es un unboxing como veréis en el de este, nintendo switch y si preguntáis por eso es porque intentaba hacerlo con esos cascos que también mando mi cumple en la nintendo switch, pero se me ha parado la grabación y ajengue, bueno, sigamos y si veis que ya están en plan un poco abiertos porque yo antes sin querer lo había abierto un poquito aquí está el consola, pongo ahí encima la cama, el joy con rojo, derecho y al azul, izquierdo entonces aquí, aquí está, si no recuerdo mal, para ponerlo a la tele bueno, se lo pongo, se lo último, aquí el mando este que te dan, que es un truño, es un pedazo de truño esto eh, fíjate eh, también basta, como es, para ponerlo en lo yo y con esto y tenerlo en plan, ya a ver el cargador el cargador el cargador y esto el hrmi, no? eh, si, el hrmi la mierda esta que... tu mierda y... para ponerlo a la tele en papel de burbujas en papel de burbujas pues ya estaría a ver, ahora voy a hacer en plan un corte, rápido bueno, aquí veis, ya tengo aquí esto puesto para... la tele bueno, sabes que... no, da igual aquí tengo... el mando este es una M, y bueno, luego para reyes me he pedido el mando Pro aquí esto que es para... que no se jodan mi gasto y bueno, aquí la Nintendo Switch y bueno, adiós adiós